Uno de los mayores misterios que rodean a Psyche 16, un asteroide formado por diferentes metales de innumerable valor, descubierto en 1852, es su origen. En este vídeo vamos a revelar todo lo que necesitáis saber sobre este gigantesco asteroide, por qué la NASA está tan interesado en él, y cuándo se recorrerá los cientos de millones de kilómetros de distancia hasta llegar a él. Quédate hasta el final del vídeo para averiguarlo. Psyche 16 es uno de los muchos pertenecientes al cinturón de asteroides. La peculiaridad que tiene frente a otros es su composición de hierro y níquel, valorada en 10 mil cuatrillones de dólares. Probablemente sea imposible que os podáis imaginar un número con tantos ceros, por lo que pensamos que es mejor ponerlo en pantalla. Sí, le corresponden 28 ceros, un valor 300 veces superior a la economía global. Algunos expertos creen que si existe un mercado de materiales para asteroides en la Tierra, este asteroide podría devaluar los metales preciosos, devaluando por completo todos los activos, incluidas las propiedades gubernamentales y todas las empresas involucradas en la extracción, distribución y comercialización de dicho metal. Lo que haría que todo esto pudiera conducir al colapso de toda la economía. La teoría que algunos científicos afirman, es que el asteroide fue parte de un protoplaneta que se formó temprano en el sistema solar. Durante estos días, los cuerpos planetarios se fusionaban y luego chocaban entre sí, lo que hace que pueda ser algo factible. Orbitando alrededor de Marte y Júpiter, se encuentra a 370 millones de kilómetros de la Tierra, y cuenta con un diámetro de 226 kilómetros, siendo 56 veces más pequeño que la Tierra, y conteniendo en su interior algo que podría derrumbar la economía por completo. Para la NASA, lo que hace que el asteroide Psyche 16 sea único no es su valor monetario, sino el hecho de que parece ser un núcleo de níquel-hierro expuesto de un protoplaneta, junto con una serie de otros metales raros, incluido el oro, platino y cobre. Los científicos creen que los planetas rocosos tienen núcleos metálicos densos en el centro del magma debajo de su superficie, pero debido a que se encuentran muy por debajo de la corteza, son difíciles de medir directamente y estudiar. Aquí, es donde los expertos esperan que Psyche abra posibilidades, ya que creen que en realidad podría ser el núcleo expuesto de un planeta primitivo. El equipo de la misión, aún está completando las pruebas del software de vuelo de la nave espacial para el día de lanzamiento. El nuevo perfil de vuelo es similar al planeado originalmente para agosto de 2022, utilizando la asistencia de gravedad de Marte en 2026, para enviar la nave espacial en su camino hacia el asteroide Psyche. Con fecha de lanzamiento en octubre de 2023, la nave espacial Psyche llegará al asteroide en agosto de 2029, dijo la NASA. Si has llegado hasta aquí, te recomendamos que te pases por el vídeo que tienes en pantalla, acerca del descubrimiento de un meteorito que cayó en Marte el año pasado. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!